Bienvenidos a Descubriendo la Intercalante Ficial. Hoy vamos a ver la búsqueda primero en anchura. Bien, pues aquí estamos de nuevo. Simplemente, bueno, primero pediros disculpas por estos días que he estado muy liado, sobre todo con temas de exámenes y demás, y no he podido preparar ningún vídeo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya estamos de nuevo aquí y vamos a retomar, bueno, por donde lo dejábamos, que en principio estábamos con el enfoque de búsqueda en grafos. Lo cierto es que con todo este lío, pues tampoco he podido avanzar mucho en el enfoque probabilístico, en el enfoque lógico, así que vamos a continuar por aquí. He decidido que, bueno, voy a hacer una serie de vídeos enseñándoos los diferentes algoritmos que existen de búsqueda no informada, y una vez que terminemos con ellos, pues retomaremos lo que son los diferentes enfoques, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, bueno, pues aquí he hecho un resumen de nuevo de lo que es la búsqueda no informada, que básicamente es, bueno, toda aquella búsqueda que no tenemos más información, no tenemos mucha información que digamos, no tenemos ningún tipo de heurística que nos guíe ni nada, y lo único que vamos a hacer es expandir nodos y expandir nodos y expandir nodos, hasta ver, bueno, si encontramos algún tipo de solución, ¿no? Y luego, en algunos casos se podrá asegurar que esa solución es la óptima y en otros no, ¿no? Entonces, como digo, simplemente, bueno, nos aporta más información que la propia definición del problema, recordemos que tenemos una forma de definir el problema, una serie de estructuras de datos auxiliares que nos iban a ayudar en la búsqueda en grafos, pero poco más, ¿no? No tenemos ningún tipo de heurística ni nada, o sea, que vamos expandiendo, o sea, solo se puede ir generando nodos y comprobando si alguno de ellos es la solución del problema, no se puede hacer mucho más, ¿no? Y los algoritmos, básicamente, se van a diferenciar unos de otros, los vamos a ver en la forma en la que van escogiendo el nodo a expandir. Recordad que los nodos, en definitiva, ya vamos a tener una frontera, y en esa frontera se iban almacenando los nodos que iban a ser, por así decirlo, la lista de nodos candidatos a expandirse, y dependiendo de si tenemos una lista LIFO o tenemos una lista FIFO, o si tenemos una lista de prioridad, pues se ordenaban de una forma u otra para expandirse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de todos ellos escogíamos uno y el siguiente a expandir. Básicamente, los algoritmos se van a diferenciar en eso, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a empezar con, por así decirlo, el más básico, que es el de búsqueda primero en anchura, ¿de acuerdo? Voy a hacer un vídeo por cada uno de ellos, creo que son cinco, si no recuerdo mal, cinco o seis. Entonces, bueno, pues vamos a ir viéndolos poco a poco, y como alguna vez os he dicho, lo importante en este tipo de búsqueda, búsqueda no informada, es quedarnos con ese último algoritmo, por así decirlo, creo que va a ser el último que vamos a ver, que nos va a... es realmente el más útil, porque los demás vamos a ir viendo que tienen una serie de pegas, sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta que este tipo de algoritmos son algoritmos que tienen un coste computacional, tanto de espacio como de tiempo, muy grande, y entonces realmente, pues, no son muy útiles, salvo para problemas, entre comillas, de juguete, ¿no? Cuando lleguemos al último, sí que va a tener cierta utilidad, y se va a usar en algunos casos en los que, como digo, no hay ningún otro tipo de indicios, salvo, pues, la definición del propio problema, en cuanto tengamos algún tipo, podamos aportarle, por así decirlo, a la gente inteligente algún tipo de información adicional, algún tipo de jurística, bueno, pues ya hay que utilizar otro tipo de técnicas, o mejorar, por así decirlo, este tipo de técnicas, para guiarlo un poco más hacia la solución, porque este tipo de técnicas son, bueno, son computacionalmente, sobre todo en tiempo, muy grandes, ¿no? Son de tipo exponencial, intratable y demás, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos a ir viendo, vamos a ver la búsqueda primero en anchura, ¿de acuerdo? Bien, búsqueda primero en anchura, ¿vale? Como dije, para que tengamos la referencia, porque como muchas veces en castellano se utiliza varios nombres, de hecho, también lo he visto como búsqueda en anchura y demás, bueno, pues, siempre voy a poner el nombre en inglés, para que así, de esa forma, si tenéis que hacer algún tipo de búsqueda, o comparación y demás, pues lo sepáis, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, en inglés es Bread First Search, y, nada, vamos simplemente, bueno, pues deciros que este tipo de búsqueda, acordaros que nosotros en los vídeos anteriores estuvimos viendo, bueno, por la búsqueda genérica en árboles y grafos, y lo que vamos a ir haciendo es personalizando, ¿no? En base a ese código genérico, bueno, pues vamos a ir personalizándolo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que se hace, lo que se basa la búsqueda primero en anchura, es que, si recordad que normalmente cuando tenemos un árbol, que es una especie como de pirámide, ¿sí?, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un nuevo raíz, luego tenemos hijos, y luego los hijos de sus hijos, etc. Entonces, lo que se hace es que, bueno, primero cogemos ese nuevo raíz, ¿vale?, y se expande, ¿vale?, entonces cogemos el nuevo raíz, y a lo mejor tenemos dos, tres, diez, cien hijos, los que sean, luego se coge cada uno de sus hijos, ¿vale?, cada uno de ellos, y se van expandiendo, se coge el primero, se expande, se coge el segundo, se expande, se coge el tercero, se expande, ahora lo veremos en un ejemplo, y de esa forma, bueno, pues vamos expandiendo, expandiendo, y cuando ya tenemos expandido todos los hijos del nuevo raíz, pues empezamos con, por así decirlo, con sus nietos, ¿no?, con los hijos de los hijos, es decir, cogemos cada uno de ellos y lo vamos expandiendo. ¿Cuál es la clave, por así decirlo, de este tipo de búsqueda? Bueno, pues que se expande cada nivel, ¿vale?, si definimos el nuevo raíz, los nuevos hijos, los nuevos nietos, cada uno de ellos es un nivel, se expande cada nivel antes de expandirlo desde el nivel siguiente, ¿vale? Eso tiene sus ventajas, ¿de acuerdo?, pero ahora lo veremos, ahora vamos a ver un ejemplo, para que os quede claro, y a continuación, pues haremos un análisis, ¿vale?, del algoritmo, y veremos también su pseudocódigo y demás, ¿de acuerdo? Para no complicar mucho las cosas, y que se vea más o menos bien, bueno, pues he hecho este grafo pequeño, ¿de acuerdo?, en el que he puesto una serie de números, y esos números corresponden a cómo se irían visitando, cómo se irían expandiendo, ¿de acuerdo? Y aquí en arriba, en la parte de arriba, lo que he puesto ha sido, bueno, pues la frontera, en qué consistiría la frontera en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la implementación de la búsqueda primero en anchura está asociada con las listas FIFO, es decir, el primero a entrar es el primero a salir, en definitiva, sale el nodo siempre, se escoge el nodo siempre más antiguo, el que lleve más tiempo, entonces es una cola normal y corriente, lo que hablábamos en vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, inicialmente, lo que vamos a meter en la frontera, acordaros, es el nodo raíz, el nodo 1. Entonces, el nodo 1 se coge, se escoge, ¿vale? El que se escoge en cada momento, lo he puesto subrayado, no sé si será bien, espero que sí, he puesto una marca por debajo, entonces se escoge el nodo 1, se quita de la lista, y se expande, ¿vale? Se expande, en este caso, pues los hijos del 1 serían el 2, el 3 y el 4, y entonces se coge el 2, 3 y el 4, y se meten dentro de la lista, ¿de acuerdo? De la frontera. Ahora que tenemos el 2, 3 y 4, es decir, todavía no tendríamos estos nodos, solamente tendríamos el 1, el 2, 3 y 4, bueno, pues tenemos que elegir el siguiente nodo a expandir, ya no tendríamos en la frontera el 1, porque ahora lo hemos quitado, ¿de acuerdo? Tenemos solamente el 2, el 3 y el 4. Entonces, ¿cuál elegimos de ello? Bueno, pues en principio, podemos suponer que según se van generando, bueno, pues se van metiendo en la lista, y entonces, primero se metió el 2, luego se metió el 3, y luego se metió el 4. Entonces, ¿quién es el que lleva más tiempo en la lista? En principio el 2, porque es el que se metió antes, ¿de acuerdo? Es el primero que se expandió. Entonces, lo sacamos de la lista, y al sacarlo, lo que hacemos es expandir sus hijos, ¿no? En este caso, sean los nietos del 1. Entonces, al expandirlo, pues tendríamos el 5 y el 6. Entonces, el 5 y el 6 se agregan a la lista, pero se agregan al final, ¿vale? 5 y 6. Entonces, lo que tendríamos ahora, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? La frontera en definitiva, ya 1 y 2 serían lo explorado, ¿vale? Acordaros de vídeos anteriores, lo explorado. Y la frontera sería 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Esto de aquí sería la frontera, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría? Bueno, pues que teniendo esto, 3, 4, 5 y 6, este tipo de frontera, tenemos que coger el siguiente. Bueno, pues el siguiente sería el 3, que es el que lleva más tiempo, ¿vale? De la lista. Se coge el 3, se saca, ¿de acuerdo? Y se expanden sus nodos hijos, en este caso el 7 y el 8, y se colocan al final, ¿vale? 7 y 8. Entonces, nos queda la lista igual, es decir, hemos quitado el 3, queda 4, 5 y 6, 4, 5 y 6, pero se agrega el 7 y el 8 al final, ¿de acuerdo? Siguiente paso, pues nada, ahora la frontera, como he dicho, el explorado sería 1, 2 y 3, esto será el explorado, y la frontera sería todos estos, más este, más el 4, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues en la lista, en el siguiente paso, ¿cuál tenemos que coger? Bueno, pues lo mismo, el que lleva más tiempo, esto lleva menos tiempo, el que lleva más tiempo es el 4, bueno, pues cogemos el 4, lo quitamos de la lista, y expandimos sus nodos, el 9 y el 10, ¿de acuerdo? De esa forma, los agregamos, y quedaría 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Extiendo, por supuesto, de que no se encuentra la solución, si, por ejemplo, se hubiera encontrado la solución en el nodo 8, bueno, pues ya no habría que expandir el 4, ¿de acuerdo? Porque ya, realmente, sí, hubiéramos, o sea, tendríamos el nodo 1, el 2, el 3 y el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, pero, al expandir el 8, como vemos que es la solución, pues ya, el 4, por así decirlo, no se expande, con lo que no generaríamos, sino 9 y 10, ¿de acuerdo? Si tenemos suerte, pues a lo mejor resulta que encontramos la solución en el 5, si no tenemos tanta suerte, pues a lo mejor la encontramos en el 10, ¿de acuerdo? Y hay que expandirnos todo. La cuestión está que, bueno, esta, como veis, está en la frontera, y siempre se va cogiendo, por así decirlo, el primero, el primero, el primero, de forma que es el que lleva más tiempo, ¿de acuerdo? Y nada, pues si os fijáis un poco, bueno, aquí los he numerado, pues se va recorriendo, como digo, cada uno de los niveles, es decir, ya se recorre el nodo raíz, luego se recorre el nivel que está por debajo del nodo raíz, y luego el siguiente nivel, etcétera, etcétera, ¿vale? Si aquí esto de momento lo podría continuar hacia abajo hasta que encontrasemos la solución, ¿de acuerdo? Ahora vamos a empezar con el análisis del algoritmo. Ahora creo que ha quedado claro cómo funciona. A continuación veremos el pseudocódigo, pero vamos a empezar con un pequeño análisis del algoritmo. Como dije, bueno, cuando se hace un análisis del algoritmo hay que empezar por lo que se llamaba la medida de rendimiento, que nos asuste el nombre, como siempre, simplemente, bueno, pues una serie de características que vamos a analizar, ¿vale? Como siempre, lo que tenemos que ver, por un lado, es qué ventajas tenemos y qué desventajas tenemos, ¿no? En principio, ¿qué vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar primero si el algoritmo es completo. ¿Qué quería decir si era completo? Si existía la solución, es decir, si existe solución, si nos garantiza que la encuentra, ¿vale? En este caso, este algoritmo sí es completo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si existe algún tipo de solución, la encuentra. ¿Y por qué la encuentra? Porque como va, como quien dice, nivel por nivel, y va bajando poco a poco, y va visitando todos los nodos, si existe la solución, la va a encontrar antes o después, ¿de acuerdo? Entonces, si existe la solución, la encuentra, por lo que se dice que es un algoritmo completo, ¿vale? Solamente hay que tener, bueno, voy a poner una mejora, por así decirlo, bastante, que es bastante grande, ¿eh? Es que, para comprobar, llega un momento en el que tiene que comprobar si un nodo es la solución o no la solución. En general, los algoritmos no se comprueban si es solución, cuando se generan, sino que se comprueban normalmente cuando, cuando se, cuando se visitan, ¿vale? Eso quiere decir que si nosotros cuando estamos en el nodo, imaginaros en el caso anterior, estábamos en el nodo 3 y teníamos que sus hijos, ¿vale? Que eran 6 y 7, bueno, pues, perdón, 7 y 8, si por ejemplo generábamos el 8, pues ya en el momento de generarlo comprobábamos si era la solución y si era la solución no teníamos que ir al 4 para expandir el 9 y el 10, ¿vale? En este caso lo que estoy diciendo es que, bueno, pues, lo que vamos a hacer es que según lo generamos lo comprobamos. Pero como digo, eso en los algoritmos normalmente no es lo ideal y en otro tipo de algoritmos de hecho, más complejos, pues, no se puede hacer, incluso directamente no se puede hacer porque a lo mejor estaríamos dejando fuera una solución óptima. En este caso, como es este algoritmo, sí que se puede hacer. Eso nos ahorra, pues, un gran espacio en memoria. ¿Por qué? Porque siempre recordar que el nivel inferior siempre tiene un tamaño muchísimo, muy grande. Es el, por así decirlo, el que da más peso a lo que ocupa en memoria los nodos, lo que ocupa en memoria todo el árbol, ¿no? El de abajo, pues, imaginar de antes lo que hemos visto, antes el de abajo el nivel inferior tenía 6 nodos mientras que los niveles superiores, pues, tenían 3 y 1 son 4. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos ahorramos, por así decirlo, expandir partes del árbol, en este caso, la parte inferior, pues, a lo mejor estamos reduciendo el espacio que ocupa el árbol, pues, quizá la mitad, que no es, vamos, que no es poca cosa, sino que estamos, pero muchísimo, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de comprobarlo cuando se genera, pues, nos ahorra muchísimo en espacio, ¿no? Es una mejora de tener muy en cuenta. Entonces, simplemente eso, que parece mentira, pero que en un momento dado, si vosotros, por ejemplo, tenéis un árbol y cada hijo genera 10, o sea, perdón, cada nodo genera 10 hijos, por ejemplo, 100 más 10 más 1, que serían 111 nodos, ¿vale? A tener una expansión más entera, que serían ya 1.000 nodos más, ¿vale? Entonces, el hecho de que según vais generando, vais comprobando la solución, si es solución o no, pues, se evita generar a lo mejor, a lo mejor de esos 1.000 nodos, a lo mejor 500, ¿de acuerdo? Entonces, es una solución, o sea, es una mejora muy grande. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería decir para esto. ¡Óptimo! Bueno, pues, si ahora que sabemos que encuentra las soluciones, bueno, queremos saber si esa solución que encuentra es la óptima o no. Y, de hecho, si es la óptima, es decir, este algoritmo nos garantiza que si encuentra la solución, ¿vale? Es la más, es la que está más superficial en el árbol, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como es la más superficial, es la óptima, porque es la que va a tener, por así decirlo, menor coste. En este caso, todavía no hemos hablado de costes, de hecho, en el siguiente algoritmo es en el que incluiremos los costes, ¿vale? ¿Por qué no hemos puesto nada de costes? Porque damos, por supuesto, dos cosas. Primero, que realizar cada acción cuesta lo mismo, tiene el mismo coste, ¿de acuerdo? Y que además esos costes no son negativos. Entonces, aquí lo he puesto en condición. Si el coste de las acciones son todos iguales y son los negativos, entonces, la solución es óptima, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Claro, si nosotros en un momento dado tenemos, encontramos una solución en el nivel 2, pues el coste que vamos a tener, como nada más que hemos expandido, hemos expandido, sí, dos niveles, bueno, pues el coste será 2. Si existiese una solución más acá, por así decirlo, en niveles inferiores, bueno, pues entonces tendrían mayores costes, porque, claro, si nosotros estamos en el nivel 2 y resulta que hay existencia de solución, que está en el nivel 4, 8 o 10, pues van a tener mayor coste. Entonces, normalmente, si lo encontramos, cuanto más en la superficie encontremos una solución, pues mejor. Y en este caso, la que esté más superficial, la que esté más arriba, en los niveles superiores, pues es la que tiene, es la óptima, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como vamos recorriendo de arriba hacia abajo, y uno a uno, pues vamos a encontrar la solución, y además, esa es la óptima, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hasta ahora es genial, porque resulta que el algoritmo es completo, y es óptimo. Entonces, hasta este punto, pues lo ideal. Aquí es donde empiezan los problemas, en la complejidad. ¿Por qué? Porque, como os decía, bueno, ya en vídeos anteriores, pues hablé de ella, si en un momento dado no entendéis bien cómo funciona este tipo de nomenclatura, recordad que hay un vídeo en concreto, de hecho, que habla sobre la tratabilidad, y sobre los órdenes de, bueno, de las funciones, ¿vale? De los órdenes de, de este tipo, vamos, de este tipo de nomenclatura, ¿vale? El orden de complejidad, y bueno, pues simplemente coger, y repasarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio creo que se entiende que lo que ocurre es que son problemas intratables, ¿de acuerdo? De orden exponencial, tanto en tiempo, como en espacio, ¿de acuerdo? Como en espacio. ¿Por qué? Bueno, pues aquí lo vemos. Es decir, nosotros vamos a tener un primer nodo, que es el nodo raíz, a ese tenemos que añadirle los nodos hijos, acordaros que la B, lo comenté en el vídeo anterior, o en los vídeos anteriores, la B es el factor de ramificación, es decir, de media, cuántos hijos tiene cada nodo, entonces en este caso, bueno, pues el nodo raíz va a tener B hijos, pero claro, es que esos a su vez tienen B hijos también, entonces son B por B, que es B al cuadrado. Según vamos avanzando, si encontramos la solución en el nivel D, recordar que el nivel D es el nivel donde está la solución, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos que ir sumando, tenemos que ir sumando todo eso. Eso nos da una función polinómica, ¿de acuerdo? Es una función de B elevado a D, por B elevado a D menos uno, etcétera, etcétera, hasta B elevado a tres, B elevado a dos, B y uno, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una función polinómica. Como digo, lo importante de las funciones polinómicas es quedarnos con este factor que es, perdón, este término, que es el más grande, ¿de acuerdo? El que va a poner más peso dentro de lo que es en sí el coste en tiempo. Lo que decía antes, el nivel inferior del todo, ¿vale? Que sería este, que se correspondía con este, pues en este caso si eran mil, acordaros, pues era más que los 100 más 10 más 1, ¿de acuerdo? Que era 111. Entonces, ese es el que va a poner, por así decirlo, ese es el que nos va a decir, bueno, pues básicamente, el que nos va a marcar, ¿no? El tipo de problema en el cual nos estamos enfrentando. Y en este caso, pues por eso digo aquí que es de orden exponencial, o sea, B elevado a D, ¿vale? B en este caso es un número entero, normalmente puede ser 2, 10, 8, lo que sea, ¿de acuerdo? Normalmente se pasa una media, o mejor si son árboles de tipo binario, pues es 2, ¿no? O sea, es un número, en definitiva, un número natural. Pero D, por así decirlo, es la variable, es el tamaño del problema. Según nosotros vamos, avanzando en la búsqueda del árbol, pues por lo que va siendo cada vez mayor, hasta que llega un momento que encontramos una solución, ¿no? Que está en el nivel de... Si está muy arriba, bueno, pues no hay problema, porque la verdad es que la cantidad de nodos que expandimos no son muchos. Ahora, en cuanto empieza a estar un poquito por abajo, y ojo, ojo, porque esto crece de una manera muy rápida, ¿de acuerdo? Creo que, no sé si en algún momento he puesto algún ejemplo, sino más adelante pondré un ejemplo de los crecimientos exponenciales, ¿de acuerdo? Para que si no lo tenéis tarde os deis cuenta. Pero básicamente, crece muy rápido. Entonces, bueno, en tiempo es lo que yo decía. Si en un momento dado, tú resulta que, para, bueno, pues en este nivel resulta que, que tardas una hora, y bueno, bajar un nivel más, pues puede ser un día, bueno, pues depende del tipo de problema, pues a lo mejor resulta que, bueno, podemos esperar un día, ¿no? En definitiva, pues esperamos a mañana, si en total es un problema a lo mejor que, si encontramos la solución, pues genial, porque nos soluciona una cosa maravillosa, por así decirlo, bueno, pues no nos importa esperar un día. El problema es este, el problema es el espacio, El espacio se agota rapidísimo, rapidísimo, normalmente es el recurso que tenemos más limitado, ¿no? La memoria, de los ordenadores, los discos duros, además, tienen un coste, porque leer en memoria, a lo mejor no, bueno, es relativamente rápido, leer en disco duro, escribir, sobre todo escribir en disco duro, es más lento, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un problema. ¿Y tenemos un problema, por qué? Porque como tenemos que guardar todo el árbol, estamos guardando todo el árbol, de hecho, es que vamos generando todo el árbol, y vamos guardando todo el árbol, para poder, ¿por qué? Porque cuando encontramos una solución, tener en cuenta que tenemos que seguir, tenemos que seguir los, los punteros, hacia los padres, hacia los nodos padres, para luego, obtener el camino completo, ¿de acuerdo? hasta la raíz. Entonces, tenemos que guardar el árbol completo. Y eso, bueno, pues, entonces, es lo mismo, o sea, es decir, lo mismo, tenemos que guardar un nodo, más los B nodos hijos, más los B al cuadrado nodos nietos, etcétera, entonces, hasta que lleguemos al D. Entonces, esto se agota antes que esto, seguro, seguro. Ya se aventura, que la mayoría de las búsquedas, bueno, por todas las búsquedas de no informadas, son de tipo exponencial, todas. Aunque esto se puede mejorar un poco, y ahora lo veremos. Esto también, este es el del gran escollo. Es decir, tenemos un algoritmo que es genial, porque es completo, es óptimo y demás, pero resulta que tiene un coste en espacio que es intratable, y además es intratable, pero vamos echando leche, ¿verdad? Entonces, no, no, se nos va a agotar la memoria, pero muy rápido, entonces, quizá incluso en pocos segundos, entonces, no, tenemos que mejorar esto de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, dice, bueno, es exponencial, aquí lo he dicho, del orden de B elevado a D en la frontera, y del orden de B elevado a D menos 1 en explorado, bueno, en definitiva, bueno, pues para que tengáis claro que, bueno, hay una parte explorada, una parte de frontera, en definitiva, hay que sumar las dos, como siempre, este manda más que este, porque B elevado a D es, suele ser el mínimo, el doble más grande que este, entonces, bueno, pues es el que manda, entonces, en principio, lo que nos importa es el tamaño de la frontera, aunque es probable que hay que tener en cuenta también, ¿no? Hay que solucionar este problema, entonces, en el siguiente, los siguientes algoritmos, lo que van a tratar, lo que primero van a empezar a tratar es esto, a mejorar esto, ¿qué es lo que va a pasar? que normalmente, pues vamos a perder algo, y eso que vamos a perder normalmente son estas dos cosas, ¿vale? Es decir, vamos a el algoritmo, que a lo mejor vamos a ocupar, van a ocupar un espacio, pero a costa, pues ya a lo mejor ya no es óptimo, o si, a lo mejor no es completo, en fin, no puede asegurar que se encuentre la solución, etcétera, pero bueno, eso lo veremos ya más adelante, ahora vamos a ver el pseudocódigo, ¿de acuerdo? para ver, pues cómo se implementa, ¿de acuerdo? Hasta ahora, bueno, el pseudocódigo eran relativamente pequeños, y me cabían bastante bien en pantalla, incluso con una fuente de, una letra bastante grande, ahora ya, bueno, pues como son más líneas de código, pues empieza a ser un poco más difícil utilizar una fuente grande, he pensado si hacerlo en dos pantallas, o solo en una, al final he decidido hacerla en una por una sencilla razón, bueno, si no lo veis bien, yo lo voy a ir leyendo y demás, pero si no lo veis bien, siempre podéis ir al blog, recordad que tengo un blog, en el que podéis descargar tanto, bueno, podéis ver los vídeos y descargaros además, todas estas presentaciones, de esa forma, bueno, pues si no lo veis bien, os la descargáis de allí, y bueno, lo vais siguiendo a ver, ¿de acuerdo? Además, así la tenéis para, para poderlo ver más tranquilamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente, bueno, pues este es el pseudocódigo, de la búsqueda primera de la anchura, ¿de acuerdo? Al que, como decía, lo único que se le puede pasar es el problema, luego veremos que los algoritmos de búsqueda heurística, o sea, los que tienen heurística, la búsqueda informada, aparte del problema, se le pasa algún tipo de heurística, y eso es lo que nos va a ayudar a, que cada vez que expandimos nodos, o cada vez que ahora tenemos que coger uno y demás, bueno, pues nos va a ayudar a escoger. En este caso, bueno, pues lo que va a devolver, pues es, o solución o fallo, o solución en definitiva, eso es un nodo, es un nodo, que luego cogiendo ese nodo, y siguiendo sus nodos, los punteros, los nodos padres, y esta a su vez, a sus nodos padres y demás, pues podemos llegar hasta la raíz, y así obtener el camino, que en definitiva, es el camino de acciones a realizar, ¿de acuerdo? de lo que ya otra vez he comentado. Primer paso, pues hay que crear un nodo raíz. Se crea el nodo raíz a partir del problema. ¿Qué es lo que va a hacer aquí internamente? Crear nodo raíz. Este método, me he dado cuenta que en los vídeos anteriores, pues no he hablado de él, pero sí que hablé sobre un método, crear nodo hijo, ¿vale? En definitiva, bueno, pues acordaros que el nodo, pues tiene unos estados asociados, tiene un puntero al padre, tiene una serie de acciones que se pueden realizar en él, etc. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Bueno, pues lo que va a hacer internamente, es coger el problema, el problema acordaros que tenía una propiedad, que era un atributo, que era el estado inicial, crea un nodo vacío, le pone como estado el estado inicial del problema, no tiene padre con lo que ese puntero queda vacío, y luego, bueno, pues genera qué acciones puedes realizar en ese nodo, y por último, el coste asociado a ese nodo, en principio sería cero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si me acuerdo, pues cuando suba los apuntes, cuando pueda subir los apuntes, lo incluiré, ¿de acuerdo? Y lo podéis ver, pero vamos, en principio no tiene más que eso, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma creamos un nodo raíz. Bien, el siguiente paso, siempre muy importante, lo que he dicho otras veces, con el código anterior igual, hay que comprobar, primero, si la raíz ya es la solución, ¿de acuerdo? Entonces, si es objetivo, es decir, el acordado que la función es objetivo, les decía, si el estado de un nodo es solución o no, y si es objetivo, pues ese es el objetivo del problema, pues entonces lo devolvemos directamente y se acabó, ¿de acuerdo? Se acaba. ¿Qué no? Pues ahora ya empezamos a crear las estructuras necesarias, en principio creábamos la frontera, en este caso, lo que he dicho en el anteriores anterior, se crea una lista FIFO, Piercing, Piercing, Primero al entrar, primero al salir, ¿de acuerdo? Entonces, a esa frontera le agregamos el nodo raíz, en principio, el único que tenemos, y creamos una nueva, un nuevo conjunto, ¿vale? Que es explorada, la parte que llevamos ya explorada. Hasta aquí, pues muy parecido, como veis, al pseudocódigo que vimos la última vez. A partir de aquí, pues tenemos que entrar en un bucle, ¿vale? Repetir, se repite, ¿vale? Hasta que encontremos una solución. Entonces, empezamos a entrar en el bucle, ¿y qué es lo que hacemos? Lo primero que tenemos que ver, es si, si en un momento dado, nos quedamos sin ningún nodo en la frontera, quiere decir, que ya hemos explorado todo, y que no hemos encontrado solución. Entonces, es lo primero que tenemos que comprobar. Si ya la frontera está vacía, pues entonces devuelve el fallo, porque hemos explorado todo el espacio de estados, y no hemos encontrado solución, ¿de acuerdo? Entonces, eso que tener en cuenta. Inicialmente, como el, como el, como el, como el, perdón, como la frontera tiene el nuevo raíz, no está vacía, con lo que va a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? El siguiente paso, pues, de la frontera, sacamos, frontera pop, sacamos, uno nodo. Según como sea el tipo de lista, nos va a devolver uno u otro, acordaros como siempre, ¿vale? Ya os digo que todo esto, lo de la frontera, lo de los métodos y demás, lo definí en vídeos anteriores, si no os acordáis, le echáis un vistacillo, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos un nodo, de la frontera, que en principio, inicialmente va a ser el nodo raíz, bueno, pues lo agregamos a la parte de explorada. Como diciendo, pues ese ya, damos por hecho, de que esto ya está explorado, vale, que ya se va, en definitiva, lo vamos a, a expandir y demás, pero bueno, cada vez que sacamos un nodo, pues lo agregamos a la parte de, de explorada. Como digo, muy parecido a ese docódigo, hasta ahora, muy parecido a ese docódigo anterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues dentro de este nodo, va a haber existido una serie de acciones a realizar, bueno, por lo que hacemos. Cogemos problemas, obtenemos las acciones, ¿vale? Problemaciones de un nodo. Según el nodo, según ese estado, ¿vale? Pues va a tener unas acciones. Podría haber dicho directamente aquí, por cada acción en nodo.acciones, ¿de acuerdo? También se puede hacer. Pero hay veces, hay veces que, en otro tipo de problemas, que, bueno, pues no guardamos las acciones dentro de cada nodo, sino que lo que se hace es que, bueno, pues por un tema de optimización de, de tamaño y demás, bueno, por lo que se hacemos es, eh, que cada vez que, según el estado, porque a lo mejor, tenemos nada más que, unos cuantos estados diferentes, y cada uno de esos estados, bueno, pues tienen más o menos, el mismo tipo de acciones, o lo que sea, en definitiva, lo que lo podemos ir generando, pues según se, se van, se van visitando. Como digo, puede ser por cada acción en nodo acciones, o por cada acción en, por lo que llamamos, problema acciones, nodo estado, que lo va a calcular en ese momento, en definitiva, en un bucle, ¿vale? Que va a recorrer cada uno de los hijos, en definitiva, porque lo que va a hacer es que, lo primero que va a hacer es crear el nodo hijo, el método que sí definí, en el cual se le pasa el problema, se le pasa el nodo padre, y se le pasa la acción, para que genere un nodo hijo, ¿vale? el nodo hijo. Una vez que tenemos definido ese nodo hijo, porque claro, nosotros aquí lo que tenemos son acciones, no tenemos, a partir de esa acción tenemos que crear un nodo, que es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, una vez que tenemos creado ese nodo hijo, bueno, empezamos con las comprobaciones. Si el nodo hijo, si el estado del nodo hijo está en explorada, acordaros, para no repetir estados, para no repetir estados, teníamos que comprobar que no estuviera ya en la parte explorada del grafo. Y, el hijo estado no está en frontera estados, entonces, bueno, aquí me voy a detener un momentito, porque en el último vídeo, como dije, estaba súper liado y demás, bueno, pues cometí un fallo, ¿de acuerdo? No lo expliqué del todo bien, de hecho lo expliqué, bueno, puede decirse que lo expliqué mal, ¿vale? Dije, había que comprobar si el nodo no estaba ya en la frontera, ¿vale? Y lo cierto es que luego me quedé pensando, y digo, no, creo que me he equivocado cuando lo he explicado, y efectivamente me equivoqué, cuando lo he explicado. Lo que había que comprobar es, que el estado de ese nodo, ¿vale? No estuviera en explorada, y que tampoco estuviera entre los estados que hay en la frontera, ¿vale? He definido un nuevo método, que se llama, dentro de frontera, que se llama estados, que lo que nos devolvería, por así decirlo, es la lista de estados, que hay, por así decirlo, asociado a cada nodo que hay dentro de la frontera, es decir, dentro de la frontera tenemos cinco nodos, pues esos nodos, tenemos que cada nodo tiene un estado asociado. Este método lo que nos debería ser la lista de esos estados, para comprobar, pues que ese estado no está ya en la frontera, en definitiva lo que estamos diciendo es, oye, si no está en lo que ya llevamos explorado, y no está ya en la frontera que nosotros estamos, con la que estamos trabajando, pues está ya en la frontera, pues entonces no hace falta volver a meterlo, ¿de acuerdo? Porque ese estado ya lo vamos a trabajar, y si no es la solución, ¿para qué vamos a volver otra vez a meterlo? Y si es la solución, pues ya lo tenemos metido, entonces es una tontería que vamos a la meter. Entonces, en definitiva lo que quiero decir con esto es, que tenemos que comprobar si el estado de ese hijo, ¿vale?, está o en explorada o en frontera, ¿de acuerdo? Que no está en ninguno de los dos conjuntos listas, como lo queramos ver. Bueno, pues entonces, entonces sí que, vamos a ver si, como decía en el diapositivo anterior, si ese hijo, si el estado de ese hijo ya es solución, es solución al problema. Si se soluciona el problema, entonces se acabó, entonces devolvemos ya directamente el hijo, y devolver el hijo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues que lo que va a hacer es que, nos va a dar solución, y en definitiva, que sería esta, ¿vale?, esta opción. Entonces, en definitiva, bueno, pues ya cogemos ese hijo, y mirando hacia arriba, ¿verdad?, mirando los punteros que van hacia el padre, va a otro nodo, ese nodo del padre, etcétera, hasta llegar a la raíz, y de esa forma, bueno, pues tenemos el camino. En este caso, como acabamos de coger el nodo raíz, pues entonces significaría que la solución estaría en uno de sus hijos, y bueno, pues directamente lo estaríamos viendo. ¿Qué no? Bueno, pues seguimos para adelante, y lo que hacemos es que agregamos ese hijo a la frontera. Lo agregamos en definitiva al final, recordad que esto es una lista que los nuevos se agregan al final, se agregan al final, y bueno, pues como no tenemos solución, pues creamos todos los hijos, vamos comprobando que, por ejemplo, en el grafo anterior, pues sería el homogénal 2, el 3, el 4, lo agregamos ahora a la frontera, y bueno, pues volvemos otra vez aquí. Y como frontera sigue siendo extra vacía, ¿vale? Pues entonces cogemos el siguiente nodo. Acordad que el siguiente nodo era el nodo número 2, que era uno de sus hijos, lo sacábamos, lo veníamos en explorada, y de luego, pues otra vez, por cada una de esas opciones, pues íbamos creando hijos, etcétera, etcétera. En definitiva, lo único siempre, bueno, pues en algunos libros, la diferencia que hablo de esto con algunos libros, es que, bueno, en algunos libros simplifica mucho el problema, directamente, pues no te metes lo de explorar y frontera, sino que directamente, pues te dicen, ah, tú creas aquí el nodo raíz, y ahora vas repitiendo, y por cada, vas generando cada uno de los hijos, y los vas metiendo en una lista, ¿vale? Y en una lista fijo, y de esa forma, bueno, pues los vas sacando de ahí, y los vas comprobando, si es la solución o no es la solución. Algunos incluso no hacen la mejora esta de, de, de comprobar cuando generan si es solución, o sea, que lo comproban cuando lo sacan de aquí, ¿no? Lo comprobarán aquí. Y eso, bueno, pues como he dicho, tiene un coste computacional en espacio muy grande, y como hemos visto antes, es precisamente el problema que tenemos en el, en este tipo de algoritmos, así que tenemos que evitarlo al máximo, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, no hay mucha complicación, y ahora, pues bueno, vamos a ver qué ventajas y qué desventajas tiene este método, ¿de acuerdo? Pues la búsqueda primero en la anchura, tiene dos ventajas, bueno, pues que son muy atractivas, la primera es que esa solución la encuentra, ¿de acuerdo? Es completo, y luego que cuando encuentra una solución, pues es óptima, ¿de acuerdo? Entonces, son dos cosas que, es lo deseable, o sea, cuando nosotros buscamos una solución a un problema, primero, oye, queremos asegurarnos de que con este algoritmo, si existe esa solución, lo vamos a encontrar, y luego, pues que, ojalá, o sea, es decir, lo ideal sería que se fuese directamente ya la solución óptima, ¿de acuerdo? Entonces, las tiene, ese de dos tipos de, bueno, pues de ventajas las tiene, desventajas por las que ya hemos más o menos dicho o intuido, ¿no? Primero, expanden muchos nodos inútiles, ¿vale? Eso pasa con mucho de este tipo de búsquedas, ¿no? Que se expanden muchísimo nodos, que muchas veces, pues como tenemos que expandir, y expandir, y expandir, y ir probando, 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 bueno, pues este tipo de problema lo vamos a tener prácticamente en todos los, en todas las búsquedas no informadas, ¿cómo se soluciona? Con heurísticas, entonces eso lo veremos ya, las soluciones a este problema lo veremos ya en la, en la siguiente conjunto de algoritmos, que ya serían de búsqueda informada, ¿de acuerdo? El gran problema, el gran gran problema de este, de este algoritmo, orden exponencial en espacio, ¿de acuerdo? O sea, es decir, tenemos que buscar algoritmos que no sean de orden exponencial, que sean de orden tratable, ¿vale? Que sean, de orden, como mucho, polinomial, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que, también nos exigen, que el coste, de las acciones, sea constante, es decir, que todas las acciones, sean, cuesten lo mismo hacer, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que en este algoritmo, ahora mismo, no estamos teniendo para nada en cuenta los costes, entonces, bueno, nos exigen que sean de coste constante, si tenemos, si cada acción tiene un coste diferente, por ejemplo, acciones con coste diferente, pues el problema que siempre pongo, yo estoy en una ciudad, y tengo que ir a otra ciudad, bueno, pues cada, por ejemplo, el coste puede ser la distancia en kilómetros, o el tiempo, ¿de acuerdo? En recorrer, de ir a una ciudad a otra, entonces, son costes diferentes, porque no, no se puede, no cuesta lo mismo, en tiempo, ni en gasolina, ni en, pues, bueno, ir de una ciudad a, o sea, desde mi ciudad a la vecina, o a otra vecina, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, te exigen, este tipo de algoritmos, nada más que sirven, cuando tenemos costes constantes, y muy importante, que no tenga costes negativos, por ejemplo, en este ejemplo que pongo siempre, de lo de las distancias, bueno, pues no existen en principio las distancias negativas, ¿de acuerdo? Pero sí que hay algoritmos que tienen, que pueden tener costes negativos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos algoritmos que vamos a ver, de búsqueda no informada, pues van a exigir que no tengan costes negativos, puede ser cero, pero que no sean costes negativos, ¿de acuerdo? Esto, tanto los costes negativos, como los de, lo de expandir muchos nodos y demás, va a ser una constante, en todos los, los algoritmos de búsqueda no informada, como digo, se solucionan con otro tipo, es decir, con algoritmos que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, bueno, este simplemente tener en cuenta eso, que si los costes son, no se tienen que tener en cuenta, o son constantes, todas las acciones cuestan lo mismo hacer, bueno, pues se puede usar, si no, hay que usar otro algoritmo, que lo veremos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues simplemente deciros lo que he dicho siempre, que este tipo de algoritmos, precisamente por el tema de que es intratable, bueno, pues nada, que sirve para problemas muy, muy simples, sirve para problemas de juguete, prácticamente, ¿no? Puede ser, luego veremos al final, cuando veamos ese algoritmo que, que es el que se utiliza, ¿vale? Bueno, pues, hay un matiz, pero no lo voy a adelantar, ¿de acuerdo? Es decir, hay un matiz, se puede usar en algunos momentos, y ya os diré cómo, pero en principio, bueno, pues saber que simplemente se puede usar, pues para cosas muy simples, entonces, bueno, principalmente, tenemos que solucionar este problema, ¿vale? Y es el que lo vamos a centrar, y en los siguientes vídeos, pues es lo que vamos a hacer. En el siguiente vídeo, lo que voy a hacer es que voy a hablar precisamente, de cómo mejorar este algoritmo, para que tenga, se pueda usar con costes, bueno, diversos, variables, ¿de acuerdo? Y ya en los siguientes vídeos, pues hablaremos de la búsqueda primero en profundidad, en vez de en anchura, en profundidad, que es la que empieza a intentar solucionar este problema de la orden exponencial en el espacio, ¿de acuerdo? Y de este algoritmo, pues no voy a hablar mucho más, como quizá mejor, me puede haber detenido más, haber puesto más ejemplos y demás, pero es que, realmente no quiero hacerlo, porque es que estos algoritmos, creo que se entienden bastante bien, pero, o sea, decir, detenerse mucho en ellos, no tiene mucho sentido, porque, como digo, son algoritmos que se usan en la vida real muy poco, ¿de acuerdo? Sirven para eso, sirven, pues para empezar a ver cuál es la problemática, me gusta, o sea, decir, prefiero que os quedéis, pues cuáles son los problemas que existen, qué es lo que intentamos solucionar y demás, y bueno, pues este es un primer paso, este es el primer paso, para adentrarnos, pues en este mundo de las búsquedas no informadas, entonces, bueno, pues en los siguientes vídeos iremos viendo las mejoras, como digo, y nada, en principio, espero, yo, tengo la idea de que, bueno, pues voy a intentar hacer algunas implementaciones en Python, de este tipo de algoritmos, aparte de darse ese autocódigo, pues a lo mejor, aunque sea un programita sencillo y demás, en Python en principio, que es el lenguaje que yo conozco, y, bueno, pues, el que mejor conozco, mejor dicho, y, bueno, pues lo subiré, lo pondré en el blog también, pues cuando tenga un ratito, pues los hago, y los pongo también en el blog, aparte de lo que es la presentación, pues ese, para que os podáis descargar, ojalá, en unas semanas, o unos meses, pueda tener algún tipo de web mejor, en el cual, bueno, pues pueda poner las cositas mejor, y pueda incluso subir, si fuera posible los vídeos y demás, para que los podáis descargar, pero bueno, en principio, bueno, pues lo voy a poner en el blog, y a ver si ya os digo, aunque sea, porque esto tampoco se tarda mucho tiempo, en hacer un algoritmo sencillo en Python, para que veáis una implementación real, ¿de acuerdo? como siempre, bueno, pues os animo a participar, a colaborar, si veis que me equivoco, pues como siempre he dicho, pues puedo equivocar, y ya lo veis, que bueno, si me di cuenta, lo rectificaré, entonces, bueno, si veis cualquier cosa, me lo comentáis en los comentarios, y ya os contesto, ¿de acuerdo? Comentarios, o sea, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, de darle a me gusta, que siempre ayuda mucho, suscribiros al canal, difundir el canal, también siempre ayuda muchísimo, ¿de acuerdo? Y nada, pues nos vemos dentro de poco, así que nada, espero tener un vídeo, lo antes posible también, y a partir de ahora, retomar de nuevo, esa, bueno, pues ese ritmo de vídeos, que traemos hasta ahora, que bueno, que es lo ideal, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos muy pronto, así que nada, hasta pronto.